El cuento que le voy a estar narrando en el día de hoy se titula Sixto Seis Cenas. Se titula Sixto, Sixto es un nombre, Sixto Seis Cenas. Cenas de la última comida, cenas, desayuno, almuerzo, cena. Cenas, Sixto Seis Cenas. Pero vamos a ver por qué a Sixto le dicen así. La autora de este libro se llama Igna Matos y ella misma hace los dibujos. Así que vamos a comenzar. Sixto Seis Cenas era un gato que vivía en la calle, en la casa número uno de la calle Mambrú. Y también vivía en la dos, en la tres, en la cuatro, en la cinco y hasta en la sexta casa de la misma calle. El gato Mambrú, el gato Cito, era más listo que el hambre y él se escapaba todas las noches para cenar en una casa diferente y así podía tener seis cenas diferentes. Sí, él se escapaba de la casa número uno, donde cenaba sardinas. En la casa número dos, comía pollo guisado. En la casa número tres, comía atún. En la casa número cuatro, comía pollo. En la casa número cinco, ¿qué podía comer? Arroz. Arroz. En la casa número seis, comía pollo guisado hasta abartarse. Pero los vecinos de la calle Mambrú no se conocían entre sí. Así que ellos pensaban que su gato era el único gato al que ellos alimentaban. Así que, pero de tanto para arriba y para abajo, el gato Mambrú, el gato Cito, se cansaba. Pero a él no le importaba. ¿Sabes por qué? Porque a él no le molestaba que lo acariciaran de seis formas distintas y que tuviera seis camas diferentes. Así que, las seis. Así que, al gato Cito, todo le iba de maravilla. Hasta que un día, en una mañana fría y lluviosa, el gato Cito se enfermó. Y fue al veterinario, ¿cuántas veces? Seis. Seis veces. El gato Cito se los seis. Y de seis formas diferentes. Mi gato tengo seis años. ¿Sí? Ah, pues tú tienes seis. Y yo tengo seis. Yo tengo seis años. El gato Cito fue en motora, fue caminando, fue en tren, fue en carro, fue en bicicleta y hasta en patines. Pero, pero, por lo menos, por lo menos, no fue nada malo, nada malo, era un catarrito, no fue nada malo. Y el doctor le recetó que se tomara una cucharada de jarabe. Pero él no se tomó solo una cucharada de jarabe. ¿Cuántas cucharadas se tomó? Sí. ¿Qué escucharás de jarabe? Pero ya estaba bien. Pero el veterinario dijo, hmm, tantos gatos negros me han visitado hoy. Vamos a buscar. Y se dio cuenta que todos los gatos negros vivían en la misma calle. ¿Será esto una coincidencia? ¡Ja! Llamó a los vecinos. Y cuando ellos llegaron y se dieron cuenta que era el mismo gato, ¡Este gato es un tramposo! Nos ha engañado a todos para cenar... ¡Seis veces! Nos ha engañado a todos para cenar seis veces. ¡Diferentes! ¡Diferentes! Así que los vecinos dijeron, no, 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 hasta aquí llegaste tú. Tú vas a cenar una sola vez al día. ¡Oh! ¡Oh! Así que se le acabó la buena vida al gato Sixto. Pero el gato Sixto era un gato de seis senas. Así que se mudó a la calle Gulliver. Al contrario de la calle Mambrú, en la calle Gulliver todos los vecinos se conocían. Y se llevaban súper bien. Así que desde que el gato Sixto llegó, todos sabían que él era un gato de seis senas. Y esto no le molestaba. A los vecinos ninguno le molestaba. Es más, le parecía hasta bien cómico que el gato fuera de todos. Así que durante muchas cenas, ellos compartían y hasta cenaban todos juntos. Pero, ¿cuántos platos tenía el gato Sixto? ¡Seis platos! ¡Seis platos! Y colorín colorado. ¡Este cuento se ha acabado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Sei platos, arriba! ¡Angeos de los demás! ¡Hasta la cuento, arriba! Gracias por ver el video.